Es más intenso el dolor, llévame al límite del daño Baby, voy a estar bien si me emborracho de vos Te volviste a mi whisky Me quitas todo Mi sangre, mis lágrimas Y algo más Me quitas todo Mi aire, mi respirar Y algo más No importa el daño, haz que yo No pueda escapar de tu red ¡Gracias!